¿Has visto esto? Mira, algunos de los mejores cerebros del país se mean en el suelo de estos baños. Han salpicado de pis hasta el techo. ¿Cómo habrán llegado hasta ahí? ¿Cómo de grande hay que ponerles el urinario? Y no creo que sea por falta de práctica. Mi Brewster no es que sea precisamente una lumbrera, pero hasta él consigue atinar el 70% de las veces. Perdón, señor. No, no, no. No pasa nada. Continúen. Parece que tenían una charla muy animada. Cosas de mujeres pueden seguir. Como si yo no estuviera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!